Hola compañeros, queremos invitarlos este próximo jueves 7 de febrero a una caminata que realizaremos por el medio ambiente y la salud desde el paradero de la calle 51 con séptima al campus principal. Recuerden llegar 6 y 30 de la mañana en punto, con ropa cómoda, pueden traer ropa de cambio, que las duchas del bloque cada estarán dispuestas para ustedes. Tendremos nuestros puntos de hidratación, logística para el recorrido y recuerden, todos los que participen en esta actividad podrán salir ese mismo día, 4 de la tarde, dando previo aviso a su jefe inmediato. Los esperamos, recuerden, vamos a trabajar por la salud, por el medio ambiente, los esperamos en esta actividad. Somos diferentes, somos Poli. Politécnico Gran Colombiano